Creo que si eres un o una freaky como yo de la personalización de tus dispositivos que vaya que creo que por eso estás suscrito a este canal estarás de acuerdo de que ya era hora de que Apple nos pudiera dar esa posibilidad de crear diferentes pantallas de bloqueo y personalizarlas con widgets. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he personalizado yo mi iPad, mis pantallas de bloqueo en plural y además también hablaremos de lo que más me ha gustado de la actualización. Así que empezamos. Y para ello estoy aquí ya dentro de mi iPad para que podáis ver un poco cómo las he configurado, cómo son mis fondos que por cierto los tenéis en la descripción del vídeo porque son de Unsplash así que son gratis y además también os voy a enseñar un poco esas dos pantallas que me he configurado para que podáis sacar un poco de inspo sobre todo ¿vale? Entonces esta de aquí, la que estás viendo ahora mismo que vamos a entrar a personalizarla es mi pantalla básica, la principal por así decirlo. Entonces simplemente os voy a enseñar un poco qué trae esta actualización que deciros que si no habéis visto el vídeo de iOS 17 que es el que subí el miércoles te recomiendo que lo veas porque prácticamente si no todo lo que conté en ese vídeo es aplicable al iPad así que dejamos para el iPad esa parte más de personalización y esos widgets interactivos que luego hablaremos. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, que básicamente se nos ha dado una nueva posibilidad de poder poner esos widgets como te comentaba pero también déjame decirte que yo estoy grabando este vídeo con un poco de antelación para mí aún no ha sido el Apple Event ni tampoco tengo acceso de forma pública a esta actualización por lo tanto, es normal que aplicaciones de terceros aún no hayan implementado sus propios widgets así que es muy probable que os suba una actualización de qué hay en mi iPad un poquito más de cara al octubre donde os enseñaré esos widgets más de, como digo, de terceros pero ahora mismo, tal y como lo tengo lo puedes tener tú porque son los que vienen de base así que os recomiendo que vayáis a Ajustes a comprobar si hay actualizaciones y si ya está público os lo podáis poner y seguir un poquito lo que voy a contaros. Bueno, lo primero, lo que os expliqué en Ajust 17 es que ahora podemos establecer el grosor de la tipografía en mi caso, como lo tengo, es la segunda la que es más redondita y siempre al mínimo me gusta más minimalista de este estilo pero vaya, que si queréis podéis hacerlo así de gordito o si queréis un poquito más intermedio que es lo que normalmente hemos tenido siempre y también podemos poner por fin esta tipografía tan característica que nos gusta a todos así que así es como yo lo mantengo y a nivel de color tengo el automático, ya lo estáis viendo luego por los widgets, arriba del todo tengo la fecha normal y corriente y luego por aquí me he puesto el tiempo el calendario que sí, por fin esto no os lo conté sí, por fin tenemos el widget de calendario sin tener que poner ninguna aplicación de terceros ni color widget ni nada por el estilo por fin podemos visualizar el calendario sin ninguna aplicación simplemente con la propia aplicación de calendario que está por aquí en la C y ahora vais a ir deslizando hasta que veáis la opción mes lo arrastramos y ya está cosas positivas también de los widgets ya veis que abajo simplemente tengo las baterías podemos moverlo por el espacio donde queramos ya veis que no hace falta que estén todos alineados podemos moverlo pues aquí o aquí donde queramos yo lo tengo puesto así me parece que estéticamente es más agradable y esta sería mi pantalla de bloqueo no tengo nada más simplemente ya os he dicho que los fondos los tenéis en la descripción y ya está entonces os voy a enseñar ahora cosas que podemos hacer que realmente en iOS 16, en iPhone vaya, ya lo podíamos hacer y es básicamente el poder seleccionar qué fondos queremos o qué pantallas queremos para un modo de concentración para poder hacerlo simplemente os voy a enseñar cómo lo tengo en este caso que es mi otra pantalla de bloqueo que tengo asociada como veis a este modo de concentración que es mi modo sin notificaciones y un poquito más para el ocio y esta es mi pantalla os la voy a enseñar por dentro también básicamente tenemos esta vez el tiempo arriba con la fecha la tipografía tengo esta con ese grosor y en ese color que por cierto me preguntáis siempre el color hacer captura ahí tenéis el número hexadecimal por aquí tendríamos el calendario pero en este formato este de aquí, el que se llama fecha de nuevo las baterías porque siempre tengo conectado el lapicito y así también puedo ir viendo cómo va y también ya que estamos, porque sé que me lo vais a preguntar el fondo que tengo para la pantalla de inicio lo tengo puesto en pareja y desenfocado que es una de las opciones que más me gusta en este caso como lo tengo es en degradado y es el degradado así, en la mitad tal cual, el automático por así decirlo ahora sí vamos a entrar dentro os lo enseño así rápido y seguimos con las novedades yo ahora mismo lo tengo puesto así pero como os he dicho al principio creo que habrá un vídeo un poquito más de cara al octubre pero vaya, que así es como ahora mismo lo tengo y aprovecho para enseñarte esto de los widgets interactivos porque, amiga, amigo es una de las cosas que creo más destacables de la actualización no solamente la estética como te acabo de enseñar sino también que ahora son interactivos ¿y eso qué significa? pues que por ejemplo si yo ahora vengo aquí y hago un recordatorio por ejemplo vamos a ponerlo así ¿vale? ya estáis viendo que también la visualización de recordatorios ha cambiado ahora podemos hacer listas hablaremos de ello si queréis en otro vídeo cuando vamos a la pantalla de inicio tenemos el típico recordatorio antes cuando queríamos tachar ese recordatorio lo que teníamos que hacer era entrar en la aplicación tachar y así se borraba de la pantalla ahora no es así ahora simplemente haciendo clic en la bolita se nos desaparecerá de forma automática así que no tenemos que entrar en la aplicación y hacer todo lo que se ha dicho antes si me conocéis un poco sabéis que yo siempre os he recomendado widgets interactivos lo que nos podían proporcionar a ellos 16 en su día por ejemplo Avid ya era de esta forma pero teníamos que ir a esta pantalla lateral y ahí sí que funcionaba ahora no ahora ya se puede hacer desde tu pantalla de inicio tranquilamente y esto es una de las cosas que más me gusta de la actualización como te digo ahora mismo a fecha de hoy no tenemos al menos yo aplicaciones de terceros que nos lo hagan y te voy a enseñar por ejemplo la más básica que tengo pero yo confío en que cuando tú estés viendo este vídeo o incluso un poquito más tarde las aplicaciones empezarán a incorporar esta nueva opción y será increíble por ejemplo abajo del todo yo tengo un pomodoro como digo yo confío en que esta aplicación por ejemplo que por cierto me lo preguntáis también a veces se llama Focus Keeper es esta de aquí la que es como un pomelo ahora mismo tenemos como un botón que lo ideal sería que si yo hiciera clic se me activara ese pomodoro desde la pantalla de inicio no funciona así del todo simplemente cuando yo le doy a Start me abre la aplicación y empieza el pomodoro si ahora yo cierro el pomodoro sigue ahí así que más o menos sí que cumple la función pero como digo yo espero y deseo que esto con el tiempo la aplicación se actualice para que podamos hacerlo todo desde la pantalla de inicio y será increíble y otra de las cosas que me gusta mucho de los widgets es que ahora podemos poner cualquiera por ejemplo el de My Real Food y el de por ejemplo el de Calendario ahora como veis se os ponen automáticamente por vuestra pantalla pero una cosa que ha llegado con iOS 17 y me gusta un montón es que ahora no estamos limitados a un orden específico con las aplicaciones sí pero con los widgets podemos cogerlo y arrastrarlo por donde queramos obviamente hay una plantilla y no puedes ponerlo en el centro porque sí pero lo que sí que podemos hacer es cogerlo y este por ejemplo ponerlo aquí y este ponerlo aquí y este ponerlo aquí cuando antes no se podía así que esto también me ha permitido poder crearme las pantallas de inicio que os voy a enseñar ahora mismo activamos el modo concentración que te he enseñado y ahora ya tenemos esta pantalla de inicio que la he adaptado para el modo de concentración así que como veis ahora tenemos un widget apartado grande en un lateral y lo demás todo organizado en el otro lateral y me parece que queda mucho más estético y mucho más limpio y me gusta mucho más la verdad y es que no puedo dejar pasar esto porque tengo que contártelo y es que otra de las mejoras que ha llegado con iOS 17 es el organizador visual yo por ejemplo en el MacBook no soy muy partidaria de ello y lo sabéis no me acaba de gustar me estresa pero en el iPad me parece que es una función muy buena a la hora de organizarnos pero ojo detalle asterisco no en el iPad tal cual sino en un monitor externo y es que ahora con el nuevo setup que me estoy montando tenía una cosa muy clara y es que quería empezar a utilizar el iPad como un ordenador podemos decir y como lo estoy consiguiendo pues básicamente conectándolo en tipo C a mi monitor que es el MateView de Huawei lo pronuncio así para que no haya confusión y de esta forma puedo tener un monitor muy grande con el iPad al lado y poder darle mucho más uso a ese organizador visual que como digo se ha mejorado con iOS 17 y podemos organizar las diferentes aplicaciones de una forma mucho más sencilla más organizada y que sinceramente me gusta mucho más así que mi recomendación aquí es que podáis usar el iPad con un monitor externo porque os va a facilitar muchísimo y os va a encantar esa experiencia de uso y yo para ello estoy utilizando el brazo magnético de la marca Cuxiu que además es el patrocinador de este fragmento del vídeo y es que déjame que te hable de este brazo porque os prometo que es la joya de la corona de mi estudio sinceramente es lo que me está permitiendo como te digo de tener esta posibilidad de usar el iPad como un segundo monitor o incluso como mi propio ordenador el brazo es totalmente configurable ya que puedes ajustar cada ángulo como mejor te vaya a ti y al espacio donde lo vayas a poner en mi caso ya sabéis que lo estoy renovando un poco todo y me lo he puesto justamente alineado con la pantalla y es lo que me permite como te digo tener las dos vistas y poderme ir moviendo de un monitor a otro sin que haya ningún tipo de problema y además gracias a esa flexibilidad que aporta puedo subirlo hasta tenerlo como digo a la misma línea del monitor y se me hace súper cómodo para trabajar además que no solamente puedes mover esos puntos articulados que te digo en esos puntos de anclaje sino que también puedes rotarlo 360 grados por ejemplo si tu monitor está a la izquierda o a la derecha y el conector te queda pues en el otro lado de esta forma puedes rotarlo automáticamente que el iPad por cierto es automático se te va a adaptar la pantalla y tener el tipo C en el otro lado truquito y lo mejor de todo que creo que tengo que destacar es que como tengo el monitor muy elevado gracias a este soporte puedo inclinar también la pantalla del iPad yo hace más o menos un mes que lo tengo y os prometo que es un puntazo para complementar este setup que os estoy todo el rato mencionando y tener una base fija en vuestro estudio que por cierto obviamente está flotando no ocupa nada ni espacio queda visualmente muy mono y además como digo podéis irlo moviendo y adaptándolo a cada situación si te interesa te dejo en la descripción el enlace de compra y un descuentito para que puedas conseguirlo pues más baratito y para finalizar el vídeo déjame que te cuente nada un par de cositas más que han llegado con la actualización sumado repito a todo lo que os conté esos 22 trucos de iOS 17 pero básicamente hay una cosa que es especialmente para iPad y es que por fin llega la aplicación salud de tu iPhone también la vas a poder tener en el iPad no sé qué uso real hay que darle a la aplicación salud ya que al final la aplicación salud yo la utilizo para registrarlo todo monitorizar con el Apple Watch no la utilizo para nada más pero es verdad que para tener esos datos más personales por si te pasará algo si al final el iPad es tu herramienta la cual te llevas a todos lados me parece que está muy bien y no está de más tener esa aplicación también vinculada en el iPad así que os aparecerá cuando lo actualicéis de forma automática esa aplicación en vuestra pantalla de inicio no os asustéis no habéis hecho nada simplemente es automático porque ya está disponible en el iPad y también ya para finalizar simplemente deciros que se ha mejorado la interfaz de PDF y es que si queréis ser un poco más productivos con el iPad o como yo estoy haciendo últimamente obligándome un poco a utilizarlo más como un ordenador esta función nueva os va a ayudar bastante ya que se ha implementado el autorrelleno y también la posibilidad de la firma no está de más si trabajáis con el iPad enviando PDFs o firmando contratos o similar como es mi caso y hasta aquí el vídeo de hoy espero de verdad que os haya gustado mucho ha sido una especie de tour por mi iPad a la vez que quería enseñaros pues estas novedades al menos las que más me han llamado a mí la atención y también enseñaros mi nuevo stand del iPad porque la verdad es que yo estoy muy muy contenta con él y de verdad que os lo recomiendo así que nada lo dicho tenéis el link en la descripción por si queréis mirar un poquito y os encaja por precio recordad que tenéis un descuentito con mi código a mí la verdad es que me ayudáis porque yo me llevo un poquito de esa compra y nada más que decir os dejo por aquí un par de vídeos de trucos también os dejo en este de aquí hacer clic por Dios esos 22 trucos de iOS 17 que también os sirven en el iPad y por aquí otro vídeo que no sé cuál es pero que seguramente también te va a gustar un besito chao